Para reconocer los más altos estándares de calidad y servicio de las empresas y personas que se desenvuelven en el sector turístico, la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz dio a conocer el Galardón Turístico 2020, con lo que se premiará a lo más destacado en ocho categorías, indicó Iván Francisco Martínez Solvera, subsecretario de Promoción y Atención Turística. Es un evento que premia y reconoce a lo más importante, a lo más destacado del turismo en nuestro estado, el Galardón Turístico-Viveracruz. Es un premio que busca posicionarse como el reconocimiento del ramo, logrando la difusión y promoción de nuestro estado, trascendiendo fronteras y que a su vez incentive la competitividad, excelencia y reconocimiento en el sector de los viajes y el turismo. El objetivo de este evento... Asimismo, destacó la presentación del Premio al Pueblo Mágico, el cual se dará al más votado de los seis que comprende la entidad veracruzana, como es Coatepec, Jico, Papancla, Orizaba, Coscomatepec y Sosocolco. Mientras que en la categoría Región Turística, premiará a las siete en las que se divide el estado, Huasteca, Totonaca, Cultura y Aventura, Altas Montañas, Primeros Pasos de Cortés y Los Tuzclas, así como La Olmeca. El proceso de inscripción y votaciones será desde el primero de octubre al primero de diciembre. Del primero de octubre al primero de diciembre todos los participantes se pueden inscribir y podrán ser votados en este periodo, además de que serán evaluados por el jurado calificador. Y la premiación se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la ciudad de Boca del Río, en las instalaciones del Hotel Gran Fiesta Americana en Boca del Río Veracruz. Todos los interesados en participar podrán conocer los detalles de esta convocatoria a través de la página www.miveracruz.mx, en donde se podrá encontrar dicha convocatoria y todas las bases de participación, así como los requisitos para poder inscribirse. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.